Bueno, aquí estoy con estos dos cracks, imagínense, y este encuentro generacional, el maestro Francisco Sumaqué y el más bello, Jacobo, no se me ponga saludoso maestro. Maestro, le dedicaron el concierto, dígame usted que ese señor le dedicaba ese concierto con esa energía. Bueno, casi la misma energía, pero bueno, vamos a trabajar juntos y yo creo que ahí se duplicará y se triplicará la energía. Jacobo, qué gusto verte en el escenario, yo no te había visto, sigo toda tu música, pero en el escenario eres un espectáculo. Gracias. ¿De dónde sale tanta energía? Dime. Yo creo que la gente que me rodea me impregna esa energía, los músicos que tengo creo que son muy potentes y me siento como si estuviera corriendo o trotando encima de un dinosaurio gigante a toda velocidad. Tú haces unas comparaciones muy bravas. No, pero es que soy un monstruo, me impulsa. Sí, total. O sea, la sopa negra es un animal. Un animal, tú te dice maestro. No, indudablemente la energía que hay, me sorprendió mucho la unidad de trabajo, es decir, está completamente compenetrado. Tú haces así y enseguida, pam, 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 pam. Enseguida todas las, 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 los breaks, la energía, la, el canto. No, es maravilloso. Se habla con la mirada. No, 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 es que no hay necesidad ni siquiera de mirarse. Maestro, dígame de esta negra en esa banda. No, no. Espérate Jacobo, quédate ahí. Nosotros los negros Hay algunos más blanqueados El colorismo El colorismo Dime el fin de ese sabor ¿De dónde es que sale? De mi mamá Y de Timbí África De Timbí África y de la isla Y que somos reyes ¿Tú eres de Timbí Quí? No, mi mamá es de Timbí Quí, de Cheté Yo nací en Cali Tú eres de Cali, con esa sabrosura Y esa voz Hombre, y este personaje acá que también me inspiró Oye, me acompaña este man que está aquí, Jacobo Pero, pero, por favor, eso Jacobo, esta unión con el maestro Zumaqué ¿Puede tener futuro? Obviamente Tú ves que ahí se puede hacer Para mí Yo creo que más o menos Yo, yo digo al maestro desde que tengo 15 años Al maestro está diciendo viejo No, no, yo tengo 20 Y el maestro 40 No, yo tenía 15 en esa época también Ah, por eso es, con razón Sí, sí, sí Y ha sido un referente no solo para mí Esto es una realidad Así es Para muchos músicos en Colombia Correcto Nos has inspirado La historia que has contado en tu vida Eres un gran contador de historias Ah, pero A través de la música Eres un amante de contar historias en el tiempo Así es Acomodando sonidos Y es maravilloso Y ahorita vamos a seguir contando juntos Que es mejor Yo estoy buscando Y eso te quiero que quede bien claro De primicia, dime Porque queremos trabajar con todos los jóvenes Con toda la gente Con toda esa energía Toda esa creatividad que tienen los músicos colombianos Vamos a trabajar juntos Y vamos a hacer proyectos maravillosos Y yo creo que eso va a verse Espero que una vez ahorita En el final de año Claro que sí El 20 por ejemplo El 20 que vamos a hacer El 20 de noviembre De noviembre Que vamos a estar con todos los hierros Ahí trabajando con la comunidad negra Metiéndonos en esta energía Los tambores Los cantos El ritual Los mitos Toda esa cosa Va a ser espectacular No, yo me imagino que sí Y encontrarse con estos dos maestros Y esta mezcla de generaciones Y de ritmos Es un honor Yo sé que todos lo van a disfrutar Jacobo, Dios te guarde Nuestros dioses Nuestros dioses, nosotros los negros Que viva Changó Que viva Changó Y maestro Aquí estoy para ustedes Y usted maestro Igual Amor mutuo No, pero por favor Eso saltará el chista Ya ustedes se imaginarán Lo que salta de estos dos El maestro Sumaqué Y la mamba negra No se lo pierdan